¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene buena pinta, no se sabe cuándo va a salir Creo que va a salir este año, pero no hay fecha concreta Y... Un poco más, ¿vale? Que sí, me dejes en paz A ver de qué va esto ¡Me puedo mover! ¡Me puedo mover! Vale La E Esta es la taberna, vale Ok Tenemos 12 de vida ¿Tenemos algún tipo de inventario o algo? Vale, me marca para allá, voy para allá Espérate, que tengo... Vale Doctor Están esperando por nosotros en la tienda de los espejos Ah, aquí Vale, ¿me dejas moverme? Gracias Mirror Shop Lucrecio lo increíble Vale La tienda de espejos, vale, lo siento Ok Que sí, lo que metí en la que te quieras Y se mete en el espejo Y se va como a otro mundo, ¿no? Vale, a través del espejo viajo Esto debe ser como la zona inicial Donde puedes comprar y cosas así Ay, perdón, me ha dado hipo Acabo de almorzar Perdón Ah, ¿puedo quitar los diálogos con las teclas de movimiento también? Bueno, que sé, que me dejes en paz Se mete en el espejo, ok Tutorial Nivel de la demo 1 de 5 Condiciones de victoria Eh, prueba Que el optimismo del cuervo No sé qué Y aprende cómo jugar ¿Vale? Supongo que estás cargando ahora ¿Qué estás cargando? Sí, sí Tututum Tututum ¿Por qué tardas tanto en cargar? Let's start the studies Vale, empecemos con los estudios Ok Start game Vale Cubramos lo básico Para construir necesitas cartas Bloques de cartas Esto es un bloque Te permite extender tu torre Dice Muchos bloques son construcciones vacías Y necesitas una habitación Para hacer que funcionen, ¿no? Ok Invoca un enano Son leales trabajadores Mientras tengas cerveza Vale, tengo uno ahí Ah, con la F puedo acelerar My job here is done Vale, una estructura de magia Un vórtice Puedes crear cartas mágicas de combate Vale Pum, lo aceleramos Maravilloso Expandamos la torre Construyamos otro bloque Puedes ponerlo en cualquier dirección Vale Se lo marca de enano, ¿eh? Vale, vayamos más profundo Coloca un bloque en el subterráneo A ver Bloque de U Ah, en forma de U Te permite extender tu torre Vale O sea, si adelantas Pasa el tiempo Abajo a la derecha, ¿lo veis? Pasa el tiempo Y me imagino que cuando se hace de noche Nos atacarán o algo así Vale, construye un taller Te permite robar cartas De la pool de deck Vale De las cartas de robar Vale Los cristales producen maná Que es un requerimiento Para tirar hechizos Dos de maná por día Ah, cambio de día Ah, no, no cambio de día Vale Qué guapo, ¿no? Dice Ve abajo y dale Vale A tu enano algo que hacer Ah, me puedo mover yo aquí Escojo una carta para producir Carta de cerveza Vale, gracias Parece que el cristal Ha generado algo de maná Recoléctalo Usa la carta de maná En el vórtice Y espera un milagro El vórtice ha traído Una bola de fuego Vale ¿Y ahora qué? Ok Un goblin ha venido a atacarnos Hechizo de combate Envía un poderoche hechizo ¿Verdad? Ok Dice enhorabuena He mandado tu primer goblin ¿Qué pasa ahí? Alarma de fuego El fuego real Dile a tu enano que lo apague ¿No? A ver Firefight Vale Ordena a un enano Que extinga un fuego Míralo Intenta construir un bloque Vale Hacia arriba Hacia abajo Venga, hacia arriba Aquí no hay nada que hacer ¿Vale? Aquí sí En mi trono Dice Desde las habitaciones Puedes controlar Toda la torre El Chambers Es esto, ¿no? ¿Esto qué es? Tienda del carpintero Vale Aquí pueden crear Diferentes Bueno Mejorar las habitaciones ¿No? Ok Tengo que subir Estoy trabajando Míralo Que me has hecho Una espada Puedes hacer click Aquí para armar A un enano cercano Que guapo, tío Aquí para enviar A los enanos A patrullar Luego que me está rompiendo Todo, bobo Perdón Lo he saltado sin querer Quería bajar Qué guapo, tío Le he visto todo bien Vale Dice Mira, estamos preparados Para el siguiente combate Bla, bla Los goblins Ok Le han prendido fuego A la forja municipal No podemos permitirlo Vale Vamos para allá ¿Qué es esto, por cierto? Ah Las cosas que puede ir consiguiendo Vale Información sobre las diferentes cartas Y demás Vale Nivel de la demo Dos de cinco Condiciones de victoria No dejes que destruyan la forja Extingue tres fuegos Vale Está chulo, eh Un concepto muy interesante Nunca había visto un tipo de concepto así Es una especie de defensa de torres Con deck building Incluso estrategia Bueno, estrategia entra un poco De lo de defensa de torres Está muy bien Vale Los bomberos estarán aquí a la noche Dicen Utilicemos los talleres Para crear no sé qué historia Vale ¿Puedo bajar yo mismo? Aquí ¿Esto qué era? ¿Qué tipo de carta era esta? Ah Firefight Vale Hostia, pero Goblins ¡Goblins! Vale ¿Cómo era esto? Ah, aquí La recolecto Vale ¿Y cómo la usaba? ¿Por qué no me deja usarla? Ah, que solo puedo utilizarla aquí Vale Esto ha sido muy turbio, eh Que el tío me hable a mí Atrás de... Rompiendo la cuarta pared Vale ¿Me lo he pasado? Vale Lo que pasa es que me he olvidado Cómo utilizar la carta Tenías que bajar Crear tres cartas De... Extinguir fuegos Y utilizarlas en tu trono No me acordaba de eso, tío Vale Los enanos están Enormemente agradecidos Dice Aprovechemos esto Y aprendamos cómo comandarlos Son 93 más Esta es la tarea El cercano Lonspire Una joven Una joven muy hermosa Inspirada por la maldad De su madre De su... Stepmother Vale Esta será atacada Por los goblins Bueno, que sí Que mereces el paso Vas para allá Condiciones de victoria No hay remordimiento, ¿no? Mata a tres enemigos Condiciones de derrota No mates tres enemigos En los primeros dos días Vale O sea, aquí tengo que aprender Lo que... Aquí tengo que aplicar Lo que he aprendido Habrá un menú de pausa Vale Podemos crear algunas hachas ¿Qué crees? ¿Qué piensas? Vale Puedo bajar, ¿no? Vamos a trabajar ¿Qué es esto? Voy a conectar Vale, se lo voy a dar a él Vale ¿Qué es esto? Ah, que te sueltan cartas Me falta un enano Vale, victoria Fácil, ¿no? No me gusta que este tío Me abra la cara Me da mal rollo Vale, hemos aprendido A comandar las tropas Simplemente Te pones en tu trono Y haces click A donde quieres que vayan Ya está Fácil Así que estas transiciones Como que son un poco innecesarias ¿No? Una victoria magistral Los goblins se retiran ¿No? Garrison era como guarnición ¿No? Del norte Blablabla Las torres del norte Con grandes noticias Vale Otro tutorial de combate quizá Magia Protege el banner Es como estandarte ¿Puede ser? Últimamente bebo muchísima agua Bueno, está llegando el calor Por cierto, gente Esta mañana vi Unas estadísticas de YouTube De mi canal Y vi que el grueso De la audiencia Como un 60% Algo así Son entre 24 y 32 años Yo pensé que era más joven Mi audiencia Pero no Es de mi quinta Estoy orgulloso Vale, recolecta el maná Voy para allá ¡Eh! Me pasé Socorro ¿Qué me ha dado? Tengo que proteger esto Vale, tengo que ir con el flag ¿Qué me ha dado? Como una varita, ¿no? ¿Me atacan? No, aún no Vale, tengo dos Hechizos de esos Me gusta que sea interactivo Que te tengas que mover Por la torre Para hacer cosas Que no sea todo automático ¿Sabes? Eso le da vidilla El Raven ¿Cuándo vienen los malos? ¿A medianoche? Hechizos de combate Es para un rayo de púrpura Bla, bla, bla Vale ¡One shot! ¿Qué tenemos aquí? ¿Puedo disparar desde aquí? Ah, ¿puedo disparar desde aquí también? Eres muy turbio, cabrón No lo hagas más Por favor No me hables a la cara Eres muy turbio Vale, maravilloso Dice Puedes pensar que destruir a esos tres goblins Es suficiente para ganar cada situación Pero estás equivocada, ¿no? Has pasado exitosamente los test Que dictan los protocolos Es tiempo de que construyas tu propia torre Vale Ahora me va a dejar a mi rollo Y lo que he aprendido Tengo que aplicarlo yo aquí, ¿no? Mata seis enemigos Vale Aquí es donde la cosa se pone chunga Porque tengo que hacer todo lo que me han dicho que haga A lo largo de los cuatro niveles anteriores Construir Armar a los enanos Crear los hechizos En fin, no creo que sea muy difícil, ¿verdad? Lo único que no sé es cuánta vida tienen mis estructuras Porque cuando los goblins llegan y empiezan a pegar No veo mi vida por ningún lado Es guapo, ¿eh? Vale, mata seis enemigos Hay que hacer esto Ahí vale, enano, perfecto ¿Esto qué era? Explosión Vale, hechizo de combate Genial Esto es una armería, ¿no? Algo así Vale, ¿cómo hago para atraer a más enanos? Tío, para que trabajen Dale una espada Vale ¿Esto qué es? Crowbar Destruye un bloque ¿Cómo puedo...? Repair tools Ah, para poder crear más muros Vale, magia Pero escúchame Necesito más enanos, tío Va, esto es la noche Ah, tengo que estar sentado Coño, de la puta madre Vale, pues necesito lo de poder crear ¡Nueve horas! ¿Qué dices? ¿Cómo me defiendo si me atacan? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo sé yo cuando me van a atacar, tío? Medianoche, eh No viene nadie No me atacan Vale, fantástico Otras 10 horas Crystalis gathering Vale Ah, una hora Pero bueno ¿Os ponéis de acuerdo o qué? ¿Qué es esta? No puedo entrar ahí, ¿no? Una carta para robar No por robar ninguna ¿Por qué? Vale, hay que ampliar más, ¿no? Abajo Tengo aquí Una carta Que no sé lo que es Hechizo de defensa Una armería, ¿no? Vale, ¿y cómo le armo? Otro cristal de esos No Crea esto, a ver Vale, esto es para crear hechizos ¿Qué he hecho? 12 cartas tienen enemigos Hola ¡Goblins! ¿Qué he hecho? ¿Qué acabo de hacer? Me acabo de quitar Un montón de vida Y me está ardiendo esto Se va a quemar Es que no entiendo cómo Soy muy torpe yo, ¿no? ¿Me muero? Vale, no me he quedado Del todo claro No me he quedado Del todo claro Cómo hacer bien las cosas Porque he construido el cristal Pero no me salía Para construir Donde desarrollo Los hechizos, ¿sabes? Tampoco sabía Cómo se usaba El hechizo ese Que me explota todo No he podido construir Lo de los baldes de fuego Las armas No me ha quedado Nada claro, tío Pero bueno En otra build Vale, en otra Versión del juego No me ha quedado muy claro, tío O sea, ha sido un poco extraño Me gusta el concepto De verdad Me gusta el concepto Pero me ha quedado rarísimo Y lo de tener que adelantar Tanto Diez horas Y cosas así What O sea, en los niveles anteriores Eran minutos Bueno, segundos Literalmente Un poco extraño Pero bueno Gente, esto es la demo, ¿vale? De Dwarven Sky Keep Tiene buena pinta Hay que echarle el ojo Hay que mantenerlo En el radar, ¿vale? Porque puede ser un buen juego La mecánica está muy, muy chula En fin Si os ha gustado Tenéis la demo en la descripción Y poco más Chao Chao